Estamos con todo el primer grupo de verdad No, 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 no... ¡Ey! ¡Está feliz! Ok, ok, gracias, gracias Y yo quiero... ...me va a dar un saludo de la comida con la ayuda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la señora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de conocido con la nueva noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡GEGRADONтиống! ¡Eает de luna participación terrestre! ¡Lo primero tampoco estáiertamente! ¡Gracias! ¡Cierto! ¡Gracias, señoras y señores! Os dije, señores, va a llevar un saludo de camino, se tiene la vida. Les damos ocho, siempre en el marcador, aparte de alguno de los trechos, se tiene que comenzar al nivel del 7, que tiene que estar en el campo. Mis señores, la banda con el saludo, los señores, la banda con el saludo, la banda, los señores, los señores, la banda con el saludo Bethlehem, haciendo por el tiempo para estar en el campo. Finalmente, el equipo donador, el equipo donador, ¡Gracias! 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 Así que... y la pelota va a ser el posesión del equipo de Conforteña donde tiene el turno de la pelota los señores y señores estamos en la venta vamos a ver vamos a morir el primer lugar hasta el momento en el frente de la pelota para la pelota y el esperto para hoy cuando el pelota está en la pelota estamos 14 a 15 cada uno no tiene la riqueza vamos a ver ¿qué hay que preparar? porque dice y el segundo lugar a la pelota ¡Aaú! hay que estar acá que está en la pelota y si se carga más buenos son las que no les y para que el nivel el poder que no se limpa son los ojos el segundo lugar a la pelota como para él y el segundo lugar a la pelota y el segundo lugar a la pelota del comingí el tercer lugar y el segundo lugar a la pelota y el segundo lugar a la pelota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!